¡Ey! ¿Qué lo haces, mis compadres? Aquí medio amargao, no hay ni qué hacer. Estoy buscando a los nietos míos, no sé dónde están. ¿Los nietos, compadre? Los nietos míos se me han perdido. ¿Y cuáles son esos nietos? Oh, porque yo tengo unos nietos por ahí que están y que pegados y que con un dembo. Pero ven acá, porque estos nietos no respetan a uno. ¡Oye! ¿Miste manjao? ¡Oye, lápiz! Pero, ¿se crees? ¿Qué es lo que está pasando? Soy yo, tu abuelo, yo soy el abuelo del dembo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú no vienes y me besas la mano? No se dan cuenta ustedes que cuando Dios dijo, hágase la luz, yo debía siete recibos. ¿Siete recibos, compadre? Siete recibos debía yo. Usted tiene que besame la mano a mí. Ah, pues le debemos respeto. ¿Cómo se llama este muchacho que es? Mayor. Mayor. Pero mayor, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Que tú no vas a besar la mano a mí? Esa es la manera de llamar a ti. ¿Eh? ¿Por qué tú no vas a besar la mano a mí? Oye, a ustedes los raperos, de los democeros, les tengo algo que se llama... Oye, ¿cómo se llama? Cuidado quién le pone la mano a eso. Se llama el Pirín Pin Pin. ¿Pirín Pin Pin? El Pirín Pin Pin. Eso es lo que les voy a mandar, ese mensaje les voy a mandar a ustedes. Esta es la foto que me estoy tirando para que repiten al más viejo del democ. No, soy yo. Pero ese flow es suyo, compadre, esos cabellos. Eso es mío, todo lo que tengo aquí. ¿Y el mayor lo estás usando ahora, eso? Que joder, ya él lo puede usar porque él es nieto mío. Él puede usar todo lo que sea, porque él es mi nieto. Él tiene que usar todo lo que yo uso. Oye lo que hay. Oye lo que hay. ¿Y él lo apie a su nieto, compadre, también? Claro, el muñeto es un nieto mío. ¿Y el otro, el de los muchos cabellos que lo recortan? También. Vaqueró, mi compadre. Pero vaqueró lo crió. ¿Usted no lo crió, compadre? Claro, yo le di un biberón de leche como así. Él lo sabe. ¿Tan grande se lo va bien? Así que ese tiguerito bebe leche con cocodrón. Oye, pero él no sabe. Mira, papá. Me he olvidado. Yo tengo un democ que dice... Mami, dime, mami. Mami, dime, vele. Oye lo que dice. ¿Tú quieres que te dé con el Pirín Pin Pin? Pirín Pin Pin. Pirín Pin Pin Pin. Eso es para ti, papá. Así que para que me respete. Le voy a la pela todito. Yo soy el abuelo del de vos. Cuidado con eso. Tienen que besarme la mano a mí. Todito. Así que ya lo saben. Nos vemos en televisión. Y nos vemos en el video. ¿Ok? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!